Justamente yo conversaba con el querido Miguel Tomás Aguilar, quien es encargado del área de protección ambiental, en donde él me ha podido manifestar que tenemos el cargador frontal ahorita en malas condiciones, lo están reparando, espero que en esto ya se pueda utilizar, porque lo que se quería era hacer una limpieza total, hay mucho desmontes de basura inclusive, y hemos venido manifestando el malestar, como la población también semana a semana, él ya manifestó que en estos días se está reparando, está terminando la reparación del cargador frontal, para que se pueda recoger todo lo que se ha acumulado, como le manifestaba también el tema era porque no había personal, porque eran propensos, por la edad y todo ello ha conllevado a quizás no se ejecute de forma adecuada el recojo de basura, el ingeniero también estuvo un poquito delicado, no se encontraba, pero hubo un señor que estaba encargado, que quizás ha hecho los esfuerzos pero no han sido suficientes, esperemos que en estos días ya se pueda completar el recojo general de basura, que se va a hacer a todo nivel en todo el distrito, principalmente en Cartago, porque en Cartago es donde más se han acumulado los residuos sólidos, en el estado de Cartago, en el quinto, yo propio, y eso conocemos también que ha habido personal laboral en la municipalidad, pero lamentablemente entonces se le ha cancelado de forma correcta o puntual, es lo que ellos manifestaban en unas entrevistas, ellos han dejado de elaborar, entonces ellos estaban encargados inclusive en algunas áreas en cuanto a los residuos sólidos, se les contrató, creo que como locadores, para que puedan ejercer esa función, pero por una quizás deficiencia en el área correspondiente, ya vemos logística o quizás presupuesto, no se ha podido cancelar a tiempo, esto ha generado despidos dejen de elaborar y se ha ocasionado un caos, eso es parte de la mala administración que la municipalidad viene llevando quizás constantemente, que inclusive va a generar, tengo entendido, posibles denuncias, entonces creo que seguimos quizás en un tema de déficit, de funciones, de capacidad, y siempre invocamos a ello, porque eso no es solo la carrera de denuncia, sino también problemas de la población, como es el cojo de basura, la falta de personal, como regiones hemos manifestado nuestro malestar formalmente, verbalmente, en la dirección del consejo, pero no vemos de repente un cambio, y eso es lo que estamos quizás reclamando constantemente. Al menos el consejo o parte del consejo que hemos venido fiscalizando los presupuestos que han ingresado, y hemos venido informando también a la población qué es lo que se está realizando, si bien es cierto que es para que se pueda actuar de forma inmediata ese dinero, se puede ejecutar porque en la emergencia, créanme que de repente quizás la municipalidad ha hecho los esfuerzos, pero el tema presupuestal ha sido un déficit, y más aún que no se modificó el presupuesto, seguimos esperando la modificación, la verdad que le hemos pedido, con el alcalde se acordó que se iba a modificar, y no se hizo. Entonces vamos a informar, vamos a fiscalizar el que hace el presupuesto, se usen exclusivamente en el tema medioambiental y salud, y también creo que se podría utilizar en algunos pagos de trabajadores también, creo que está la facilidad en medio de poder utilizarlo en lo que uno crea conveniente, porque pueden acatarlo, y estoy seguro que la mayoría lo hace, la mayoría saca su basura a la hora adecuada, pero también hay vecinos que trabajan quizás en las mañanas, en las noches, de repente llegan a casa y quizás lo sacan en las noches, entonces vamos a plantear que también el cojo sea en las noches, sería muy bueno, anteriormente se hacía en el tema cuando empezó una emergencia, tanto en el día como en la noche, y veremos que tomen consideración, porque hay vecinos que sí, se van a trabajar a 6 de la mañana, a 5 de la mañana, y es hora uno para secar los recolector, entonces no hay forma de dejarlo aquí hasta afuera, porque a veces se llenan los perritos, los vallejeritos por ahí, y rompen las bolsas, es de la contaminación, esperemos que también tomen consideración este pedido que vamos a realizar formalmente, también para que el recojo también sea en las noches, siempre y cuando también sea dentro del marco que se pueda ejecutar, porque recordemos que adolece mucho de personal a la municipalidad ahorita, porque están descansando por salud, pero ya están reincorporando también, no creo que el tema de salud aquí es sumamente complicado, no ha habido personal inclusive que ha estado por el tema de la pandemia, de delicados, pero ya se están reincorporando, digo gracias, están mejorando la situación aquí en Cartario, y esperemos que se mantenga así.